En la hacienda del monte se trabaja con esfuerzo para continuar el imperio que les dejó su padre Pero todo está a punto de cambiar En esta fotografía, falto yo Porque la llegada de una mujer los hará sentir amenazados ¿Esta es la hacienda de los hermanos del monte? Al descubrir un terrible secreto Cuando los cinco fueron adoptados, los crié como si fuese sangre de mi sangre Pero tengo una hija Una hija que vendrá en busca de venganza Aquí la única heredera soy yo No le falte el respeto a la memoria de nuestro padre Telemundo presenta A Marlene Favela Mario Simarro José Luis Recentes Ezequiel Montal Fabián Ríos Y Jonathan Islas Separados por la fortuna Y unidos por el amor Los herederos del monte Muy pronto Por Telemundo Por Telemundo Por Telemundo ¿Por Telemundo? ¿Por Telemundo? Gracias.